Sí, estuvimos trabajando al respecto con el comisario Chineli, que es el jefe de la policía local. Inmediatamente que, bueno, sucedió el hecho de la denuncia y se lo aprende al personal policial y se inicia la baja, directamente. Creemos desde lo institucional, fuera de lo civil, desde lo institucional, pretendemos que las fuerzas policiales vuelvan a ser ejemplo, digamos, ejemplo de honestidad, ejemplo de la presencia en la calle, sobre todo este tipo de fuerza, que es la fuerza de aproximación. Es la idea de la vieja escuela del vigilante en la calle, el vigilante que uno podía confiar, que podía estrechar algún tipo de lazo, sin que sea netamente por algún tipo de pedido especial del vigilante. Entonces, digo, apuntamos a que las instituciones se tienden a normalizar y trabajen dentro del marco de la ley. Entonces somos implacables con eso. Pero inmediatamente hay medidas que se toman de manera inmediata. Más en este tipo de casos, donde hay pruebas, donde hay hechos que se lo han tomado de manera infragante. Sigue el programa, va a seguir la inscripción, va a continuar la formación de estos policías para una nueva camada este año, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, el programa sigue, sigue la escuela. El intendente Walter Festas ratificó esto hace pocos días. Vamos a volver a tener una camada de policía local. Y vamos a apuntalar, como siempre, un poquitito más el tema de instrucción. Ellos tienen una instrucción de seis meses, que en realidad esto no debería llamar la atención. La mayoría de las policías salen con una instrucción de seis meses. La instrucción no tiene que ver necesariamente con el ámbito donde se desarrolla la persona. Digamos, la instrucción puede ser buena, pero si está involucrado en un tema de drogas, escapa esa situación. Lo que sí me parece que si nosotros nos mantenemos actuando de manera implacable ante hechos de corrupción y hechos que vinculen al personal de la policía local con alguna situación, y digamos, no hay instancia de queja en esto, digamos. Se le da automáticamente de baja. Vamos a ser implacables con eso. En el caso de González está dado de baja. Sí, sí, sí. Está librado, está dado de baja en la fuerza y tiene una causa penal por la denuncia. Se están dando cambios, se continúan dando cambios. Y la verdad que lo que estamos tratando de hacer, primero en lo que es el ámbito policial, tratando de... las fuerzas no se pueden unificar, pero sí pueden trabajar de manera conjunta, en colaboración. Eso lo que estamos intentando hacer mediante la policía urbana, la policía local y la policía bonaerense, estamos llevando adelante, empezando un nuevo programa que vincula a las tres policías. La verdad que el desafío es bastante grande, pero no le tenemos miedo a los desafíos. Elementos humanos en algunas de las policías estamos incorporando, estamos incorporando en la policía urbana sobre todo, donde queremos ampliar las fuerzas en aproximadamente entre 30 y 40 efectivos más. Tenemos una buena cantidad de policía local, pero necesitamos más, Moreno necesita más policía local que la policía de aproximación. Y sin duda, hemos puesto un hincapié en el ámbito de la seguridad. Estamos desarrollando un programa bastante seductores para que la gente se sienta más segura en Moreno. Estamos trabajando sobre controles de tránsito, controles de alcoholemia. Estamos llevando muchos operativos y la verdad que empezamos a notar que esto va cambiando un poco la filosofía de que Moreno es tierra liberada. Moreno es tierra liberada. CC por Antarctica Films Argentina